El Instituto Nacional de Estadística y Censos INE que publicó los resultados de la encuesta nacional de empleo, desempleo, y subempleo correspondientes a diciembre del dos mil veinte. Los datos revelaron que el índice de pobreza aumentó en siete punto cuatro por ciento con relación al año dos mil diecinueve. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Napoleón Santamaría, él es abogado experto en temas tributarios. Abogado Santamaría, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda a Freddy Paredes, buenas noches. Saludos, Freddy, un cálido saludo para este frío clima a usted y a todos los queridos los escuchas. Buena falta, sí. Doctor Santamaría, ¿Cuál es su criterio respecto de estas cifras que acá Acaba de publicar el INE con un retraso de más de un mes, pues se esperaba esto para el veinticinco de enero más o menos, en donde nos deja ver que a la postre solamente tres de cada diez ecuatorianos tenemos, vale decir, el privilegio de contar con un empleo pleno. El resto no tiene un empleo pleno en el país. Hagamos una una pequeña aceleración en el tema porque el mismo INE lo dice y dice que para diciembre del dos mil veinte ha hecho un cambio en la metodología de la estimación de las cifras y que por lo tanto obviamente las cifras anteriores son referenciales. Recordemos que ya hubo un cambio en diciembre del dos mil diecinueve y uno anterior en el dos mil siete. Resumen, el país no tiene cifras que vengan con las mismas características y las mismas connotaciones para que sean comparables. No, no tenemos. Pero de todas maneras, a a todas luces, las los datos de la encuesta nacional de empleo, lo que nos dice es que el empleo se ha deteriorado. Antes siempre hablábamos, Freddy, y queridos escuchas, teníamos de cada cien treinta y ocho personas tenían pleno empleo. Y decíamos, este es un treinta y ocho por ciento privilegiado. El problema está en el otro lado, donde está el subempleo, el empleo no pleno, o el desempleo, que es peor. Pero ahora vemos que de esas treinta y ocho personas bajamos a treinta. Quizá nuevamente la cifra no es comparable y puede haber, sí, pero a todas luces el empleo pleno ha bajado. ¿Y esto qué significa en buen romance, Freddy? Que aquí el análisis, el punto de fondo es ¿Por qué? Es porque estructuralmente la economía ecuatoriana realmente está en su peor momento y estructuralmente no se va a poder recuperar. O hay una parte de que una coyuntura, que fue la pandemia, agravada desde luego por la crisis económica, pero sobre todo la pandemia, ha hecho que la coyuntura se haga que se pierdan esta cantidad, seis cientas treinta mil personas que han perdido su empleo pleno. Y la respuesta es difícil atinarla. De todas maneras tenemos a luces de que hay sectores que esperan que una vez superado la pandemia puedan volver a operar. ¿Cuál es, por ejemplo, Freddy? El sector hotelero, el sector turístico, el sector de restaurantes, el sector de viajes, etcétera. Entonces, creeríamos que de los seiscientos treinta mil perdidos, una vez que superemos la pandemia, parte de eso se convertirá en un desempleo coyuntural pandémico y que podría entonces reactivarse una vez que superemos la pandemia. Esto nos lleva a un mayor análisis. Lo que necesita el país, Freddy, lo que me está diciendo es planes y políticas nacionales y seccionales, me refiero municipales, para que efectivamente tengamos la posibilidad de inmunizar a nuestra población. Mientras no tengamos un plan serio concreto ahí, no cambiarán las cifras. Ya porque estructuralmente el país está mal, ya porque la coyuntura de la pandemia no ha sido superada. Vamos. Esto es la tragedia del país. Vamos a explorar las eventuales, las posibles soluciones más adelante, doctor Santa María, si usted me permite, hay un dato curioso que arroja también este índice de empleo del INE, y es que por primera vez en el Ecuador, el porcentaje de trabajadores informales es mayor al cincuenta por ciento. Esto quiere decir que uno de cada dos ecuatorianos está con un trabajo informal, y eso es realmente grande. Eso es gravísimo, primero por la cifra que tú le vas a dar, que es correctísima, tenemos cincuenta y un por ciento de nuestras personas, es decir, como bien lo dices, uno de cada dos personas, que está en el subempleo, o en el empleo no pleno, que en resumen, el subempleo es una persona si quisiera trabajar las ocho horas, pero no tiene, ¿Dónde? No hay cómo, no tiene el puesto de trabajo, y en la otra persona, el empleo no pleno es, ella no quiere trabajar ocho horas, quiere seis horas, comida, jornada, etcétera. Y ahí están la nuestra gran cantidad de de emprendedores, Freddy, la gente que como no ha logrado encontrar un pueblo pleno, busca a través del emprendimiento, de un negocio, de una actividad, de servicios, etcétera, llenar la la los recursos necesarios para sostenerse él y su familia. El problema que 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 para el país, Freddy, es que la diferencia sustancial es la seguridad social, la persona que está empleada, no solo que tiene estabilidad laboral, y un régimen laboral que le protege, sobre todo, Freddy, tiene seguridad social, el cincuenta y un por ciento de personas que están en el subempleo, en el pleno, ellos no tienen seguridad social, ni se diga estabilidad laboral, ni nada de eso, pero sobre todo no tiene seguridad social. Ahí se está generando un bache importante en la seguridad social que tiene como misión la solidaridad, por cierto, y tenemos cada vez menos aportantes, y con el tiempo serán más cesantes que van a demandar servicios de salud, de jubilación, etcétera, etcétera. Y Freddy, y ha grabado tu comentario lo siguiente, que si vemos cómo se compone la los datos que nos presenta el INEC, encontramos que desde el dos mil diecisiete al dos mil veinte, se han pasado tres años, hay cerca de seiscientas treinta mil personas que se incorporaron a lo que se llama la población en la edad de trabajar, en resumen, personas mayores a quince años. Se incorporaron seiscientas treinta mil, pero de las seiscientas, pero esas seiscientas treinta mil que debieron haber pasado en un gran porcentaje, cerca del ochenta por ciento, es decir, cuatrocientas mil, a la población económicamente activa, que es la los jóvenes que dicen yo quiero trabajar y ya paso a ser activo económicamente, vemos que la cifra que nos cuenta el INEC es por el contrario es negativa. Resumen, si tenemos más personas en edad de trabajar, seiscientas treinta mil personas, pero tenemos ocho mil personas menos con ganas de trabajar, es decir, hay seiscientas cuarenta mil personas que salieron de la actividad económica y decidieron no laborar. De hecho, no solo son los jóvenes, también tenemos que considerar los jubilados, hay personas que se jubilan y deciden ya no trabajar más, pero esa es una parte minoritaria, cerca del veinte por ciento de la cifra. El otro ochenta por ciento, y esto es peligroso para el país. ¿Qué les está pasando a nuestras juventudes? Están están no tomando la decisión de dar el paso, de pasar a lo que se llama población económicamente activa, y esto es gravísimo para el Ecuador, porque tendríamos jóvenes quizá capacitados, universitarios, preparados, pero que no han tomado la decisión de activarse económicamente. O que no tienen la oportunidad por falta de empleo. Desde luego muchos jóvenes dirán, claro, pero ¿para qué me activo si no tengo una fuente de empleo donde situarme? Y la respuesta a estos jóvenes queridos decirles es verdad, no hay empleo pleno, pero estamos viendo, como acabamos de hablar inmediatamente antes contigo, estamos viendo que la opción de la juventud es el emprendimiento, y y engrosar hoy día, lastimosamente, esto es penoso decirlo, pero hoy día la única opción de los jóvenes es engrosar la línea de su empleo a través de un emprendimiento y esperar que el emprendimiento sea eficaz, más eficiente y rentable para estos jóvenes. Pero más allá de eso, de optar por el lo que necesitamos primero es que los jóvenes se comprometan con activarse económicamente. Luego, ya tendremos que ver que necesitamos jóvenes activos, aunque no haya empleo, porque es peor tener jóvenes inactivos sin empleo. Vamos a enfriar completamente nuestra economía y los resultados en el corto plazo serán aún peores. Quizá es un tema generacional la incorporación un tanto más tardía que su época o la mía a la fuerza laboral, al mercado laboral. Eso es lo que se está observando en el país. Esto es peligroso, Freddy, es muy peligroso, porque comienza a verse un aforismo que dice los padres están subsidiando a los hijos que ya podrían entrar a trabajar, y cuando no pueden los padres hacer este subsidio, los abuelos se encargan de esa tarea, y esto está mal, esto no es lo correcto que le debería pasar al país. Claro, esto bien, como decías tu frase, el análisis, el análisis es que tenemos serios problemas. Jóvenes que no quieren activarse en el empleo. Estructuralmente una economía que no genera fuertes de empleo. Y muchas personas que al no tener empleo buscan en el emprendimiento y por lo tanto en las líneas del subempleo una actividad económica, pero sin inseguridad social. Mira, el el marco general del país realmente es patético, es es realmente es muy peligroso. Esto es lo que nos dicen. Estamos viviendo. Esto es lo que nos dicen las cifras, abogado Santa María, ahora tratemos de esbozar las eventuales soluciones, el gobierno que que se apresta a salir en menos de tres meses, deja el poder, y ya conoceremos a partir del once de abril al al nuevo presidente de la república, le deja, según han anunciado el ministro de economía, lo el presidente, un proyecto de ley en materia laboral, otro en materia de seguridad social, otro proyecto de ley en materia tributaria que aparentemente son eh eh fundamentales y necesarias para el próximo gobierno. Efectivamente, a ver, primero, Fred, necesitamos que la asamblea, porque aquí tenemos un problema, estructuralmente la economía complicada, coyunturalmente, el efecto nocivo de la pandemia, pero quizá el mayor problema del país, nuestra clase política. Hoy día, la asamblea ha rechazado dos veces la ley eh para protección de la adolación, así la han llamado. En resumen, un conjunto de normas que reforman el código monetario, el código de acciones públicas, pero que le dan un poco mayor de estabilidad a nuestro sistema monetario. Eh y esta ha sido rechazada dos veces. Ya nos ha dicho el fondo, si es que esto no se aprueba, el el desembolso de cuatrocientos cincuenta millones de dólares de abril, no vendrá. Claro, el presidente Moreno ya entrega en veinte días, luego de abril, en veinticuatro días, entrega el trono y se irá. Pero los ecuatorianos, los que estamos aquí, nos quedamos aún más complicados sin esos fondos. Segundo, ya tuvimos un acuerdo de intención con el fondo monetario para que llegue a finales de este año dos mil millones más de los seis mil quinientos millones. Y eso no vendrá si no hacen lo que tú acabas de mencionar. Nos comprometimos en una reforma tributaria, laboral, y seguridad social fortísima, pero el nuevo presidente tiene que dar estas luces para llegar hasta ahora. Aquí hay que aclarar, yo no soy político, no soy frío, ninguno de los de los dos finalistas que hoy nos nos pone la CNE, tampoco uno me disgusta y el otro tampoco es que me agrada de sobremanera, ¿Verdad? Pero hay que decirlo claramente, el once de abril, ni siquiera el veinticuatro de mayo, Freddy, el once de abril de la segunda vuelta, podría haber un nerviosismo en el sector empresarial. Y si hay ese nerviosismo, estas cifras de desempleo, de subempleo, etcétera, que hemos conversado, se van a agravar, ¿Por qué? Así hay que decirles a los queridos que lo escuchan, porque el inversionista nacional va a contraer, va a decidir, o va a decir no a la. El nacional y más aún el internacional si tenía alguna expectativa de poner dinero en el Ecuador se le eliminará. Se le eliminará y hay que decirlo. Ahora, si puede serse para hablar con nombre de partidos, insisto, yo no soy no soy político, ni soy de finalismo, partido político, si el señor Lazo es el que gana, él tampoco es que va a revertir la situación del país en un año, estructuralmente el país está golpeado, pero al menos tendremos la posibilidad de que las empresas que están se reactiven en algo, la inversión en algo se se comprometa con el país, pero en el escenario adverso, es decir, que no, no, no sea el señor Lazo, sino el señor Arauz, me parece que el once de abril puede ser la en los primeros clarinetes de una profundísima crisis del país, por eso es que es súper responsable, no solo los planes de gobierno de los de los de los candidatos, sino la reactivación del sector empresarial, pero al sector empresarial hay que brindarle lo que no tiene oro. Hoy día teme que el once de abril vengan malas noticias y que por lo tanto decidan no invertir más en el Ecuador, y esto sería, este sería la cereza del pastel de 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 la crisis nacional, ¿No? De momento, doctor Santa María, la mejor política económica, inclusive antes de conocer quién será el nuevo presidente del Ecuador, es un plan de vacunación masiva, porque eso va a garantizar que los ecuatorianos volvamos a desarrollarnos más o menos como lo hacíamos antes de la pandemia, y empecemos a producir. Queremos agradecer al abogado Napoleón Santa María, él es experto en temas tributarios, dándonos su punto de vista en torno a las cifras de empleo que acaba de publicar en las últimas horas el INEC. Doctor Santa María, muchas gracias por habernos atendido. Con todo gusto, Freddy, fuerte abrazo y saludos a todos. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.